Club de Montaña, gastéis y salimos con las cámaras de VTV, porque este fin de semana hay una salida muy especial. 125 cumbres se van a hollar y el encargado o los encargados en este caso de que así sea, los organizadores, es este Club de Montaña, gastéis. Les voy a dar algunos datos, así muy por encima. Nacían en 1971 y en el 1972, más concretamente el 31 de enero, era aprobado a nivel nacional más de 44 años de experiencia, más de 44 años de trayectoria, con ascensos importantes a diferentes montes en el territorio nacional y también con importante salida a diferentes países, como Croacia, Bulgaria, Rumanía, etc. Y los más importantes, o al menos los más altos, luego nos contarán ellos, se encuentran en la cordillera del Atlas, en la zona de África, Túnez, Argelia y Marruecos, con el Tubkal, con 4.165 metros, como monte más importante. Tres salidas anuales hace este Club de Montaña, gastéis, que estamos aquí en su sede, en el casco histórico de nuestra ciudad. Tres salidas anuales, como bien decía, la travesía en esquí de montaña en el mes de marzo, la marcha de fondo en el mes de mayo y las jornadas audiovisuales de montaña en el mes de noviembre. Vamos a hablar con su presidente, con Tomás Díaz de Gareño y con uno de sus vocales, con Fernando Rodríguez, que pasamos ya a presentar. Indudablemente son ellos los verdaderos protagonistas del día de hoy. Tomás, Fernando, muy buenas. Buenas. Encantados de estar en esta sede del Club de Montaña Gastéis, que estamos situados, decía yo, en el casco histórico, ¿dónde concretamente? Pintorería 74. Pintorería 74, abierto todos los días de 7 a 9 y media. A 9 y media. O sea, de lunes a viernes. Más allá de un Club de Montaña, estamos hablando, Tomás, de una sede social, donde los asociados, en este caso los socios del Club, tanto mujeres como hombres, pueden venir aquí a pasar las tardes. Efectivamente, sí, sí, sí. Es un lugar de encuentro. De encuentro, para todos, tenemos aquí una pequeña barra, tenemos ahí el pincho pote, tenemos, o sea, adaptaba muy económico a todos los socios. O sea, que sea un lugar de reunión, es lo que pretendemos. Un lugar de reunión con la excusa, vamos a decirlo así, de subir al monte. También, sí, sí, bueno, exactamente. Tomás, comienzo contigo. ¿Cómo y cuándo comienza tu pasión por el monte? Pues mi pasión por el monte creo que empezó con los 13, 14 años. Cuando ya íbamos al colegio y yo me acuerdo que los frailes, en la época ya de vacaciones, nos solían sacar, solían organizar ellos excursiones. Yo me acuerdo que la primera excursión que hice fue al Gorbea, pues con unos 13 años o 14 más o menos, y nos llegó el padre de los Olazagoitias, era el que nos guiaba para subir al monte. Y yo me acuerdo que el padre de los Olazagoitias estaba muy vinculado con los frailes del colegio y entonces ya, pues yo me acuerdo que estuve en el Gorbea, estuve en el Udala, estuve haciendo también una travesía hasta Aranzazu, pero ya vamos, en el tiempo escolar. Yo una vez ya de salir del colegio, pues andábamos en la cuadrilla y hubo uno de la cuadrilla que salía al monte también, ya te digo, esto con 16, 17 años, que me empujó un poco a salir y ya me aficioné y hasta ahora. Os picó el gusanillo de ti, ¿qué tiene el monte? Bueno, el monte es la naturaleza, o sea, el monte tienes, puedes hacer monte en cualquier lugar, puedes ir a pasear, puedes hacer espeleología, puedes hacer barrancos, puedes ir a recoger setas, o sea, no sé, es todo, es estar en la naturaleza o ir a sentarte en un bosque y a relajarte. Como se suele decir, una de las mayores cosas de ir al monte o de subir al monte, además de huyar la cumbre, indudablemente, de llegar arriba con ese buzón, que creo que se ha perdido un poquito la tradición de dejar las cartas en los buzones. La tarjeta. La tarjeta de algunos clubes. Bueno, pues igual se ha perdido. Yo me acuerdo que chavales, hombre, también igual te hace un poco la edad. De chavales siempre tenías la afición de coger y ir y dejar, joder, firmar, dejar tu tarjeta y tal. Pero bueno, luego ya al final dices, bueno, pues llegas arriba, empiezas a ver el panorama, ves un poco las vistas y te relajas igual, se va perdiendo un poquitín eso. De todas formas, aquí tenemos, o sea, se nos entregan muchas tarjetas, pero bueno, sí, yo creo que igual lo de dejar las tarjetas se ha perdido un poquitín. Yo creo que sí, o sea, por eso, bueno, yo recuerdo, yo también he subido algún que otro monte, tampoco muchos, para que no os vamos a engañar, pero sí que es cierto que los compañeros con los que voy, la gente de la cuadrilla, sí que dice, oye, pues hace unos cuantos años, cuando subíamos con el colegio, cuando subíamos con los colegios, sí que había bastantes más tarjetas. Sí que los propios profesores te alentaban, ¿no? De ir, deja tu tarjeta y coge la que hay. Sí, yo me acuerdo que estuve, he estado, pues 10, 11 años, he estado sacando a los chavales de la que has estado a la vida, y yo me acuerdo que cuando subíamos, oye, los chavales se pegaban por llegar a la tarjeta y poner todo su firma para dejarla en el buzón, y pues sí, sí. Sí, decíamos, una de las mayores satisfacciones de subir al monte, indudablemente, después de las vistas son espectaculares, porque sí que es cierto que ya no a nivel de Álava, sino a nivel de Euskadi, contamos con un paisaje espectacular desde todos los montes que subimos, el mayor, el más representativo, el más importante, como bien has dicho en este caso, Tomás, es el Gorbea, el que todos los alaveses tenemos puesta la marquita de una vez en la vida, por lo menos. Sí, sí. Pero más allá de eso, y a lo que iba yo, es el almuerzo, el subir y almorzar con esas vistas. Ah, bueno, es que el almuerzo en esos sitios es especial, ¿eh? Y es importante. Importante, importante. Es importante porque, como decíamos, este ase de Club Gasteig se puede trasladar también, ¿no? Una vez que subimos a los diferentes montes. Sí, efectivamente, efectivamente, sí. Tomás, decías, el primer monte que subí yo con el colegio, con el monte Gorbea. Sí, el primero fue el Gorbea. ¿Cómo fue esa ascensión? ¿Y cómo recuerdas estar a las faldas del Gorbea e ir subiendo poco a poco? Cuando llegaste arriba, indudablemente, un cansancio enorme, me imagino, unas vistas espectaculares, ¿te enamoraste del monte o dijiste... No, yo me lo pasé bien. Me lo pasé bien, simplemente. O sea, ya te digo, pues con la edad que tenía, pues fue que me lo pasé muy bien. Y luego, ya te digo, la siguiente cumbre fue el Udala y también me lo pasé muy bien. O sea, ya te digo, que después es... Es que en realidad, luego dices, vas al monte, pero es que luego al final te engancha todo. Haces luego, al final también haces espeleología, haces que si barrancos, haces esquí, esquí de travesía. O sea, es que le das a todo. Luego, con los años vas, te metes en todo y haces todo y todo te atrae. No sé, estamos descubriendo con esta charla también que únicamente los clubes de montaña, en este caso estamos hablando del club de montaña Gasteiz, no únicamente se dedica a subir, hoyar la cumbre, almorzar y bajar. No, durante diferentes épocas del año, como bien nos estás comentando, Tomás, se hace ese tipo de espeleología en cuevas, se hace barranquismo, se hace igual que se suele decir, entrecomilladamente, que se me entienda, en diciembre los montes cierran por aquello en las nevadas. No, se puede hacer esquí de fondo, se puede subir, se puede hacer travesía, como bien estamos diciendo. Sí, aquí en el club todos los años se organizan cursillos de esquí de alpino y de fondo. Luego aquí también hay un grupo que hacemos esquí de travesía, organizamos también una marcha en Pirineos. En el mes de marzo, además, travesía de esquí de montaña. Sí, hacemos la travesía esa en Pirineos. Y bueno, a lo largo de todo el año hay actividades, pero intentamos buscar para todos. Hay también BTT, mountain bike, en bicicleta, también hay un grupo. O sea, es actividad en la naturaleza, vamos a decirlo así. Ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido la semana, este domingo pasado, se han terminado unos cursillos que se han dado de iniciación a la escalada en Roca, en Eguino. Pues también ha habido dos grupos, porque había tanta afición, que al final ha habido que hacer en dos grupos el cursillo este. Tenemos unos referentes importantes, está aquí también en Victoria, los hermanos Pou. Los Pou, bueno, tenemos un montón de ellos, que tenemos aquí gente muy buena. Sí, escalada además, ya hemos hablado, en su día hablamos con Iratianda, una de las mejores escaladoras, tuve esa lesión importante en el 2008 y ahora volvía. Fernando, ¿cómo te inicias en el mundo del monte? Pues yo tenía 12 años y, bueno, mi hermano salía al monte y me llevaba una de gorri. Una paliza tremenda. ¿Cuántas horas de caminata? Pues empezamos a subir desde Araya, pues no sé, échale que a las 12 o la 1 llegaríamos a la cima de la de gorri. Tenía 12 años, o sea, es larguísimo. Digo, yo ya no voy más al monte porque he terminado, o sea, y luego es que fue, subí a la de gorri y luego volvió otra vez a Araya. Y vete andando hasta la estación del tren, que se hacía antes, que se iba mucho en tren hasta Araya. Y aquí es que fue el bestial. Que no era dejar los coches a las faldas de la Isgorri y volver a casa. Es que yo fue bestial, digo, y cuando llegué a casa digo, ya no voy más al monte. Y sin embargo, al domingo siguiente se preparó otra y salí. Yo creo que fue ya que terminé, que descansé, digo, jui, qué bonito es esto. Me animé y ahí estoy. ¿Qué te enganchó? ¿Qué pensaste durante ese periodo de semana? De la subida bajada a la Isgorri a la semana siguiente. Dije, bueno, me cansa muchísimo, pero todo esto es muy bonito, porque yo me acuerdo que en la parte final de la de gorri me senté en el sitio este que le llaman el día crucis y es que me quedé alucinado. Digo, bueno, esto es... o sea, estaba muy cansado. Digo, ojo, esto es bestial. Y ya a la semana, pues estaba mirando entre semana y digo, oye, ¿y esto? Si parece que a mí me está gustando esto. ¿Eres de los que ibas con la cámara de fotos y después guardabas esas instantáneas? Pues con 12 años yo no tenía ni cámara de fotos y, vamos, y las botas, aquellas que te compraban tu madre, que llevabas cualquier cosa entonces, hasta que no tuve una edad que luego te fueras comprando tal equipo, pues eso. Oye, que voy al monte y unas botas y al final, pues eso. Según la economía, pues te compraba el mejor o peor. Pero bueno. Ha cambiado mucho. ¿Cómo se subía al monte por aquel entonces que subíais vosotros? ¿Y cómo se sube ahora? Incluso, os tengo que decir que alguno en chanclas he visto yo subir últimamente. ¿Te puedo decir? Sí, el silencio. Bueno, tenemos nosotros uno que va con unas sandalias de eso y es que no sabe andar con otras cosas. Y nosotros le decimos a ver. Se puede subir con cualquier cosa, eso, ¿eh? Se puede subir con cualquier cosa el monte. Bueno, bueno, subir, es aconsejable llevar el material adecuado, unas botas que te sujeten los tobillos, en fin, una suela que no te haga sentir todo, cada vez que pisas una piedra, todas estas cosas. O sea, vamos, sí, sí, el material es imprescindible. Y luego, encima ahora, el material de cuando yo empecé a salir, el material que hay ahora, vamos, es total... ¿Qué cambios ha habido? Bueno, impresionantes. En los materiales, el peso, en todo, en todo. Mucho más ligeros, mucho... Yo me acuerdo, el primer honorado tuve con una... Era una honorada de tela de gabardina que cuando llovía, pues era... Era, además, me acuerdo que era colchado. Y cuando llovía, pues me lo tenía que quitar porque me tumbaba. Porque cogía un peso, te quitaba el aire, pero cuando llovía, ¡puah! Me acuerdo una vez que vino un representante al club y vino con unos anoras que eran aquellos de nylon, de canguro. Aquellos famosos. Y nos hizo una prueba y nos cogió y nos dijo, mira, agarrar. Y nos extendimos así la nora y cogió una jarra de agua y la echó encima, ¡arrar! ¿No veis? Esto no cala. ¿No veis? Esto... Dijimos, joder, cosa más grande. Vamos a cogerlo. La primera vez que eso, en cuanto empezabas a subir, empezabas a sudar, ¡madre mía! Te lo tenías que quitar porque te calabas por dentro. O sea, es que era... O sea, era diferente al otro. No transpiraban, claro, no calaba. De fuera a dentro no calaba, pero de dentro hacia afuera es que salías empapado. O sea, y no, ahora ya son tejidos que transpiran, ya es otra cosa. Antes de que nos siga contando Fernando, que le habíamos interrumpido, ¿sois de subir con bastón? Sí. ¿O no? Sí. ¿Aconsejáis? Es aconsejable, es aconsejable. Mira, el año... ¿Por el tema de postura o...? Sí, no, descansa a ligeros mucho más el peso. Mira, el año, este año, en las charlas de los miércoles culturales que estuvimos aquí, estuvieron en el médico de la federación, y a John Burcio también, que es el técnico de la Afección Vasca de Montaña, y aconsejaban llevar bastón. No uno, sino dos bastones. Aconsejaban. ¿A estilo ski? ¿Estaríamos hablando? Sí, 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 sí. Aconsejaban ellas, me aconsejaban y yo los uso y vamos... Siempre se suele decir, ¿no? Se descansa mucho más, aligeras mucho más el peso de... Y las rodillas. Sí, sí. Incluso si tienes un traspiés, lo primero que apoyas, por si acaso es el bastón. Fernando, nos estás contando ese paso de semana. Sí, pues es lo que ya tengo ese paso de semana, pues que al final digo, jo, esto es precioso. Y digo, pues nada, me enganché, ya a los 12 años, y ya desde entonces no he parado. Ahora, pues cuando te casas, tienes hijos, pues bueno, los chavales intentas que vayan, pero al final ya tienen sus cosas y ya no quieren ir. Pero bueno, de vez en cuando ya les metemos en alguna movidica y... ¿Les cuesta a los jóvenes acercarse hasta el club de montaña Gasteiz o hasta la montaña en general? Pues, hombre, ahí al Gasteiz, o sea, yo creo que al Gasteiz y en general a casi todos. Porque es que con tantas cosas que tenemos, los móviles y las demás cosas, pues la gente es que ya pasa. O sea, están tan metidos en la tecnología que no se dan cuenta lo que tienen fuera, vamos, es que al final se aburren con todo. Y si yo les digo que si se animasen a ir al monte y descubrieran la naturaleza, mejor andarían ellos y mejor andaríamos todos. De vez en cuando viene bien lo de que el móvil se quede sin cobertura, irte al monte, despejar la mente, cargar los pulmones de aire fresco y bajar relajado. Por supuesto que sí, vamos, es que de maravilla, vamos, yo normalmente yo el móvil, tengo móvil como todos, pero lo usas para hablar, puto, sin más. ¿Cómo llegaste tú hasta aquí, hasta el club de Gasteiz? Pues yo llegué por mediación de mi hermano, porque mi hermano también andaba en su día cuando fue leer al club deportivo de Vitoria, que al final luego lo dejó, él se apuntó, me apuntó a mí y al final yo seguí y él dejó el monte. Bueno, ¿cuál ha sido, Fernando, el monte más duro que te ha costado subir? Yo sé que desde aquí, desde el club de Gasteiz, pues habéis hecho, como estábamos diciendo en la presentación, diferentes excursiones hacia Bulgaria, Rumanía y sobre todo la cordillera del Atlas, con el Tupcal, que es tal vez el monte más alto de esta cordillera del Atlas, con 4.167. Yo le he quitado dos metros, ha debido de rebajar, pues dos metros más. ¿Tal vez esa es la subida más dura que habéis tenido que hacer? Hombre, yo subidas más duras he hecho en Alpes. En Alpes, en Alpes, ahí son más grandes todavía. Sí, son 4.000, pero son más duros que en la zona de África. ¿Por qué? Porque está más al norte, tiene más nieve, son más técnicos. Son más glaciares, sí. Sí, son más glaciares y hay que tener cinco sentidos y tienes uno más también. Y el monte que tenías ganas de ir y que has disfrutado la subida y que arriba has dicho, me cago en la mar. Qué bonito es esto. Pues hace dos años estuve en el Kilimanjaro. Aunque no llegué hasta arriba porque no me dejó llegar a 5.700 metros, porque me tomé una glucosa y me entró en la mitad, me dijo el guía que no subía más, pero es que allí disfruté bestial, porque es que a las 4 de la mañana mirando al cielo veíamos la vía láctea sin ninguna cosa de nubes. 4 de la mañana, de noche además. No, empezamos a subir a las 10 o las 11, o sea que eso es... Había mil y pico metros de desnivel y hay una pedriza que si la ves de día no la subes, dices yo por ahí no subo porque no. Y bueno, esa es la ruta normal, hay rutas más bonitas, pero bueno, nosotros lo que fuimos era hacer cima, he subido y he subido, aunque yo no pude llegar, pero bueno, mi mujer llegó y las fotos que sacó, espectaculares. Esos montes, por ejemplo, Kilimanjaro, evidentemente, los otros sí, ya si hablamos de la cordillera del Himalaya con el Everest, el K2, bueno, diferentes montes, ahí sí que hay que hacer aclimatación. Bueno, ¿os ha tocado ir o habéis podido disfrutar de alguna ascensión con aclimatación necesaria? Yo, por ejemplo, en el Kilimanjaro sí tuvimos que hacer aclimatación porque un día estuvimos dos días a 4.000 y pico metros, pues para poder... es importante porque llegas a una altura que si... Mal de altura, que se llama. Mal de altura, sí, sí, y puedes tener unas edemas que al final pueden ir contigo, vamos. De hecho, yo me acuerdo cuando subimos al Kilimanjaro, hubo dos rescates, los bajaban en unas camillas corriendo para que la gente no... Para que toda nuestra audiencia que está disfrutando de esta charla y que le gusta la montaña además, yo creo que ya se sabe, ¿no? A nivel general se tiene idea de lo que es el mal de altura, pero quiero que lo expliquéis vosotros. Hombre, yo la vez que he sufrido el mal de altura me acuerdo que esto fue en Austria, yo me acuerdo que me entró, o sea, es como una pájara que te... O sea, aparte que te duele cantidad en la cabeza, no tienes ganas de nada y al final lo que quieres es tumbarte y que te den líquido, o sea, y al final es que... Son mareos, ¿no? No puedes andar... Yo, de hecho, por ejemplo, me acuerdo de una salida en Alpes, subiendo por el teleférico a las agujas del midi, una chica justo va a bajarse del teleférico, caerse de si más, pum, de abruz. Tomás, ¿el mal de altura? Pues el mal de altura yo no lo he tenido porque tampoco han hecho ascensiones de 6.000, pero yo he comprobado que a los 3.800 ya se empieza, hay quien ya lo empieza a sentir. Lo que ha comentado Fernando, yo sé ahí en Chamonix, subes de Chamonix y estás a 1.000 metros, subes a las agujas del midi y son 3.800 metros, y como subes en un teleférico que hace dos paradas, claro, de los 1.000 metros a los 3.800 que te sube en media hora, puede ser, pues hay gente, arriba tienes un botiquín donde te asisten con... Por sea, caso. Pues sí, 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 no, no, es que hay mucha gente que va, o sea, no voy a decir turista, sino que claro, que no está acostumbrada a hacer montaña, que sube esos 2.800 metros de desnivel y arriba lo nota. Y me acuerdo cuando estuvimos en Mont Blanc, también a la noche cuando llegamos al refugio, pues también algunos de los compañeros también se estaban mal, les dolía la cabeza, no tenían ganas de cenar, vamos. Ahí en ese momento lo importante es lo que decía Fernando, ingerir mucho líquido. Sí, y ya te digo, ya a los 3.800 se empieza a notar ya, puedes tener síntomas ya de... sí, que no te encuentras bien. Tomás, ¿cuál ha sido tu ascensión más dura, más difícil, la que has dicho? Ostras, este me está costando. Ya, de aquí no vuelvo. Uy, uy, eso es, de aquí no vuelvo. Madre mía, ¿quién va traído aquí? ¿Quién me ha mandado a levantarme hoy? Pues no, no, pues he disfrutado. Fernando, yo creo que algunos se están acordando, ¿eh? No, 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 no. Y no te voy a decir igual por la altura, por monte más alto que es más duro, sino simplemente por montes que tenemos por aquí muy cercas, que vas y dices, voy a hacer este monte, y te metes, y es una zona donde no pasa ni el jabalís, o sea, cerramos. El otro día estuvimos ahí en la peña del agujero. Madre mía, para llegar a la cima, ¡guau! Impresionante. ¿Cómo duró? Pues que no pasábamos. Estaba tan cerrado de poj, tan cerrado de ramas, tan cerrado, y dices yo, aquí no vuelvo más. O sea, te quiero decir, es un monte bajo, ¿eh? O sea, no es decir un monte alto, no, en los montes altos se disfruta. En el monte alto, en las cimas altas tienes las vistas, tienes disfrutas, la roca te agarra, no sé. Pero donde peor lo pasa son estos sitios pequeños cerrados, que dices, joder, que te asfixia el calor también. Y encima hace calor. Y dices, joder, aquí no vuelvo más. Y el monte que en esos momentos duros, que estás diciendo, estos montes, evidentemente que no te quitan las ganas de subir, porque es una pasión lo que tenéis por la montaña, pero el monte o la ascensión que guardas en el recuerdo y en los momentos complicados cuando estás subiendo, dices, ostras, pero es que me acuerdo de esto o de esta ascensión o de este momento de dormir bajo las estrellas. Sí, sí, sí. Es que todo el movimiento. O sea, pues no sé, en el Midi, en el Idosol, en el Mont Blanc, en los Alpes, en, me acuerdo yo de una, en el, en el Valle de Pineta, me acuerdo yo, como has contado tú también, en agosto, estábamos ahí acampados y estábamos todos fuera de las tiendas mirando el firmamento, como estaba destrellado, viendo la, de alastia, viendo todo. O sea, parece impresionante cómo se puede ver en unos sitios de estos. Claro, aquello fue suerte, ¿eh? Porque yo después he visto el firmamento muy estrella y me gusta a mí, además, hacer, o sea, marchas nocturnas. Pero como aquella vez no he vuelto a verlo. Pero impresionante. Hay que decir, Tomás, que sí que es cierto que la gente para las marchas nocturnas, sobre todo, tiene que contar con la ayuda o con el equipamiento necesario de un club de montaña, como es en este caso el club de montaña Gasteiz. Que igual, durante el día, evidentemente, también, y si se está federado, pues te da una serie de pluses a la hora de cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de circunstancia que pueda ocurrir dentro del monte, pero, sobre todo, hay que tener bastante, pero con bastante más cuidado en estas marchas nocturnas, que son impresionantes. Y, sobre todo, que la gente se lanza a los montes, sobre todo en la época de verano, cuando hace mejor tiempo, pues ir en pantalón corto, hace menos frío, pero hay que tener cuidado. Mira, por supuesto, yo en la mochila siempre llevo el gorro, las manoplas y la capa para la lluvia. O sea, llevo ropa de abrigo todo el año. Digo, ¿para qué? Digo, es que hoy va a hacer. Digo, no la saco, no va a ser que lo saque ya la mochila y para el próximo domingo se me olvide. Y el próximo domingo es cuando me va a hacer falta. Son tres cosas que no las saco nunca de la mochila. Ya te digo, unos guantes, la capa por si llueve y el gorro. Con esenciales. Tomás, ¿cuántos socios tenemos aquí en este Club de Montaña de Gastéis? Pues en este momento andamos por los 2.600 y algo. ¿Se animan las chicas, se animan las mujeres a subir al monte? Sí, sí, sí. La prueba es que en las excursiones que hacemos los domingos en el autobús vamos al 50%. Y si alguna vez, yo creo que hasta nos han superado las mujeres. Sí, sí, sí. ¿Sube ligeras? Sí, sí, sí. No, 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 no. No puedes decir... No, no. Andar muy bien, muy bien. Es una... Es una... Todo, sí. ¿Sabes qué pasa? Que además, como solemos ir un poco en grupos, adaptamos el paso, o sea, al grupo, aunque luego hay distancias, ¿no? Siempre, o sea, vamos, por ejemplo, las excursiones que hacemos ahora, siempre va uno en cabeza, que es el que lleva un poco la excursión, y siempre va uno atrás en la cola. Y entonces vamos comunicados con unos talkies para decir, oye, sabemos que todos nos vamos a llevar el mismo ritmo. Salimos, unos tienen más posibilidades de andar, lo que sea y tal, pero siempre vamos conectados, siempre hacemos paradas, reagrupamos y vamos, no, no, bien. Quiero que me cuentes Tomás y luego tú, Fernando, alguna anécdota que recordéis del monte. Bueno, 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 eh, ya resopla porque son un montón, imagino, que se puedan contar. Sí, sí. Del monte. Pues no, tengo así anécdotas relevantes, así, no sé, no, tenemos igual charcarrillos en su momento, pero vamos, así no me acuerdo. Yo me acuerdo un año que estuvimos en Pirineos, en agosto, y después a la vuelta, te estoy hablando hace un montón de años, y me acuerdo yo que a la vuelta dijimos, vamos a ir al monasterio de piedra, y al llegar, dijimos, bueno, ¿y dónde acampamos? Y dijimos, vamos a, y fuimos a Calatayud, y en Calatayud estaban en las fiestas y nos vieron entrar, yo no sé si fueron por las pintas o por qué, nos tomaron por los del circo, cuando llegamos a Calatayud en el autobús. Sí, no me acuerdo de eso, que nos tomaron por los del circo. ¿Ustedes son los del circo? No, 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 nosotros somos montañeros. Vaya, sí, charcarrillos de esos, pero vamos, no, no hemos tenido así. Bueno, eso es importante, ¿eh, Tomás? Sí, sí, yo muchas veces, mira, ahora cuando hemos ido a Marruecos, decía, uno decía, joder, es que, oye, ¿y dónde vamos a dormir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y yo digo, joder, no te preocupes, hombre. Digo, joder, no te preocupes. Digo, ¿qué haces? Las aventuras son buenas, digo, las aventuras, luego las vas a contar, digo, y contra peor te lo pases ahora, luego te vas a correr más y mejor lo vas a contar. Digo, si vas allí, te montas, te llegan al hotel, te cogen, te llevan para arriba, para aquí y para acá, no hay ninguna, no pasa ninguna cosa, o sea, chascarrillos que son que te suelen pasar. Dices, vuelves aquí otra vez, dice, oye, a la semana se te ha olvidado ya la excursión. Dice, pero, cago en día, que tuve que dormir allí debajo, que tuve que dormir allí debajo una mesa, porque estaba el refugio lleno y no sé qué, y tal, y aprovechabas las patas, meterte entre las patas debajo de la mesa, para que los que estaban al lado no se te echan encima. Decías, bueno, yo aquí me meto entre las patas, ya sé que por este lado no me van a chuchar, y por este lado no sé qué. A veces perderse los viajes es bueno, indudablemente. Si te pierdes, significa que conoces otra serie de rutas, otra serie de personas, otra serie de circunstancias que no estaban guiadas, que las tenías en el viaje, y a veces son las que merecen la pena. Te tienes que montar un poco aventura, aunque sean unas aventuras facilonas, no te voy a decir complicarte la vida, pero sí, cuando sales así por ahí tienes que buscarte un poco, algo un poco diferente, porque luego te acuerdas de eso, y luego cuando estás, luego vuelves, es cuando empiezas a contar, joder, ¿te acuerdas a fulano que no sé qué, que aquello que tuvo, que dormía encima un pan con no sé qué, lo otro que le pasaba? Yo me acuerdo también, cuando subimos al Mont Blanc, subimos allí al refugio, y subimos, pues fuimos 17, subimos al final, subimos 17 al refugio. Cuando llegamos al refugio, la guarda, la francesa, y nos miró así un poco como diciendo, esto, a ver, a ver qué hace. Pues bueno, en seguida hicimos amistades, en seguida, ¿por qué? Pues dijimos, oye, tú qué vas a tomar, tú qué vas a tomar, tú qué vas a hacer, no sé qué, fuimos donde era, y dijimos, a ver, saque esto, esto, lo otro, ya, hicimos la consumición. Y éramos, monsieur fulanito, monsieur fulano, ¿no? O sea, ya te quiero decir que sí. Fernando, cuéntanos, decías lo de las historias, evidentemente, no al estilo Pekín Express, de irse sin dinero y a dedo por ahí, que también, que a veces también son buenas, pero bueno, otro tipo de anécdotas. ¿Anecdotas? Pues bueno, una que nos pasó en este viaje a Marroco, te puedo contar, pues no se puede contar o no. ¿Cuál? Sí, yo creo que sí, ya que te has lanzado... La historia de los gran bolis y el vialet. Bueno, no, o las botas aquellas que el luna dejó las botas aquí. También, bueno, dos cosas, pues uno que va a cargar la mochila y la carga con piole y gran pones para subirlo a cabina. Fantástico. Entonces tuvimos una movida, que el señor, pues, tuvo que dejar allí las cosas, corriendo a coger el trencillo que nos llevaba a la zona de embarque, y llegamos a la zona de embarque, decirle a la safata que está yo, oye, para un poco esto que falta uno, la tía nos dice, oye, que os montáis o ya no montáis al avión, llegamos a lo que llaman el autobús, a las jardineras, oye, espera un poquito, que falta uno, pues tampoco, oye, no, que es que tenéis que embarcar ya, porque aquí os quedáis en tierra, pues evidentemente nos quedamos en tierra. Llegamos al avión, a la sobrecarga, oye, para un poquito, que es que falta uno, bueno, al final, entre que donde se metían las maletas, no se abría, y tardaban un poquito más, pues el tío llegó, llegó. Bueno, bueno. Llegó, o sea, y bueno, y luego, pues el otro tema fue, allí estando en el refugio, pues uno que se pone un guía, coge unas botas que no eran suyas, pensando que eran las suyas, el otro que va a buscar las botas no las encuentra, pues sube con esas botas, luego baja, oye, no, te bajo a este sitio las botas, pues mira, tus botas no son estas, que al final, cada uno con nuestras botas, y el señor que tenía sus botas, aquellas, no sabemos dónde estaban ya. Bueno, desaparecieron, desaparecieron, era un guía que estaba allí, que ya... Hubo una opción de botas, y el uno se puso las que no eran suyas, uno se puso las que no eran suyas, y al final, cuando fue a coger otro, uno de los guías que estaban allí, fue a coger las suyas, dijo, aquí no están mis botas, y claro, se tenía que bajar al refugio, y dijo, bueno, pues ya avisó, dijo, oye, yo cojo estas botas, porque alguien ha cogido unas botas que son parecidas a las mías, y tuvo que cogerse otras botas para poder bajar, resulta que el dueño de esas otras botas que cogió el serpa para el guía, para bajar, llegó allí y dijo, oye, y mis botas dónde están, o sea, tuvimos ahí una movida de botas, pero vamos, no, fue una confusión, pero vamos, lo pasamos allí, dijimos, oye, pues a ver qué leo hay aquí de botas, ¿no? Se nos ha pasado el tiempo volando, estamos ya fuera de tiempo, de manera breve, quiero que me contéis entre los dos, ¿de dónde nace la idea de realizar esta ascensión? Nada más y nada menos, busca 125 montes, ¿cuáles son las cimas más importantes que tenéis marcadas? ¿cuándo se va a hacer? ¿y sobre qué hora tenéis pensado apoyar todas las compras? Bueno, las 125 cimas son los 125 montes catalogados por la Federación Vasca de Montaña, o sea, y en Álava tenemos 125 cimas, o sea, hay muchas más cimas, pero o sea, catalogadas como principales hay 125, entonces este, ya es el tercer año que lo hacemos, desde que se fundó el club, es el tercer año que lo intentamos hacer, entonces vamos a intentar hacer por parejas, con los socios del club, y ahí nos han, ahí ha habido personas también que se han querido sumar al acontecimiento, y entonces es por parejas, vamos a dar una camiseta, con los 125, o sea, ¿que es aquella camiseta que tenemos allá? y por parejas es subir el día 6, a la mañana, hombre, a una hora, bueno, vamos a suponer que sea entre las 12, las 12, no sé, la una más o menos, y hacer los 125 montes catalogados de Álava, entre todos. O sea, una iniciativa importante que ya lleváis realizando tres años. ya te digo, es la tercera vez que lo hacemos, y es pues no sé, una movida que hacemos, pues para mover a la gente también, o sea, eso a que la gente se anime, porque parece, hay que hacer actividades, y si la gente se anima a estas cosas. Y además, otra cosa no, pero en el País Vasco en general, y en Álava en particular, subir al monte gusta, porque el día 31, y ya lo comentábamos antes de entrar a esta charla, el Gorbea parece el AME 30, y el día 1, tanto el Gorbea como el Zaldiara, sí, parece el AME 30. Sí. Es una cosa bárbara lo que gusta subir a los montes. y antes también era el, el primer domingo de julio, era el día de la amistad montañera en Gorbea, nos juntábamos de, de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, el primer domingo de julio, se subía a Gorbea, y era también, vamos, una, una romería, era aquello, eso se ha perdido, eso ahora ya se ha perdido ese día, y ahora se ha pasado, yo creo que ha sido eso, al último domingo, al primer día del año. Pues oye, pero lo de Gorbea el día, hay trabajo y tarea, no seré yo el que la ponga, pero recuperar tradiciones, que es importante además también. En eso andamos. Se nos ha pasado el tiempo volando, muchísimas gracias, un auténtico, gracias a vosotros. Un auténtico gustazo, acercarnos hasta aquí, hasta la pintorería 74, si no me equivoco, para hablar con vosotros, con este club de montaña Gasteiz, muchísima suerte, muchísimo ánimo, en esta excursión, en esta, bueno, subir las 125 cimas, de este próximo fin de semana, y oye, muchísimo ánimo, y que cada vez que la gente, se vea acercando más aquí. Sí, porque esta semana, tenemos ya te digo, el sábado, hacemos a la mañana, tenemos los 125 cimas, luego a la tarde, vamos a tener aquí, la fiesta social, donde vamos a hacer la entrega, de los trofeos, del concurso de fotografía, de las actividades, de los montes que hay, de los centenarios, y vamos, vamos a tener aquí una fiesta, con una merendola, o sea, digna de vener, para todos, o sea, que están para, invito a todos los, todos, a asistir, y luego el domingo, ya, vamos a poner también, a poner el buzón, vamos a poner, en el buzón, ese buzón, vamos a cambiarlo, en la cima del Elgeamendi, antiguo Elgeamendi, se le ha cambiado, ahora de nombre, alviturri, ahora se llama alviturri, y entonces, lo que vamos a hacer, es, pues ir luego a cambiar la placa, y luego tenemos, pues una comida de hermandad, todos, otra vez, todos los que hemos ido a la excursión, todos los que se quieren apuntar, pues ya estamos, otra vez, otra comida, nada, nada, pues aquí hay que juntar a la gente como sea, una vez más, muchísimas gracias a los dos, y a todos ustedes, ya están viendo ese buzón, que van a poner, y un poquito, pues la sede, donde estamos aquí, este club de montaña, que estáis, acérquense por aquí, porque nos gusta mucho el monte, pero también hay que subir, el monte con esa seguridad, nos da un club, indudablemente, somos, subidores de montes, como se suele decir, y hay que disfrutar de la naturaleza, animamos a que todos ustedes, si no tienen la oportunidad de participar, a lo largo de este fin de semana, con este club de montaña, gastéis, vuelvo a insistir, que se acerquen por aquí, porque la montaña gusta, y mucho, cada vez más, en Álava. ¡Gracias!